Comienza una nueva semana en los mercados europeos, una semana que se antoja intensa después del anuncio del Banco Central Europeo el pasado subjueves sobre las nuevas medidas que implementará en los mercados. Precisamente para analizar esas medidas está hoy con nosotros el dirigente de televisión Pablo Nortes, analista de Tresis. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Draghi bajó los tipos de interés, nadie se lo esperaba, pero ¿qué pasa con el resto de medidas? ¿Cómo se las toma el mercado? Bueno, realmente todas estas medidas son medidas que el mercado no se esperaba, ¿no? Desde hace mucho tiempo Mario Draghi ya había avisado que quería esperar a ver cuáles son los efectos en la economía real de los TLTRO que comienza a partir de septiembre y que llevan unos meses de decalaje para ver cuáles son esos efectos. Y además ya había anunciado que los tipos oficiales ya van a permanecer bajos durante mucho tiempo a medio y largo plazo y las expectativas de inflación igual. O sea, el mercado tampoco, sí que es cierto que durante los últimos datos que hemos ido conociendo y sobre todo los índices adelantados de actividades manufactureras, tanto como de servicios, y también desde otras economías como es el caso de la alemana, la francesa, la italiana, que han ido desvelando datos de PIB, que han salido peores de lo esperado, pues el mercado sí que esperaba que quizás después de ver el efecto de estas medidas en la economía, pues sí que llevarse a cabo unas acciones o algo así, pero no en el corto plazo. Por tanto, son medidas que favorecen mucho a los mercados y eso lo vimos la semana pasada con la relación de las bolsas. Ha acertado, entonces, grave con esas medidas. Sí, sobre todo ese hecho de que ha puesto una fecha de comienzo para este nuevo programa de compra de activos y que los efectos los hemos visto en primer lugar en el euro. La caída el viernes pasado estaba cotizando ya por debajo del nivel del 1,30 con respecto al dólar y eso beneficia especialmente a las compañías europeas, sobre todo a la hora de eliminar todo tipo de fantasmas sobre un periodo de deflación en Europa y la mejora después de la competitividad. Se aclara el panorama europea para muchas compañías y eso es confianza para los mercados y para la economía de la bolsada. ¿Europa por fin podría empezar a levantar cabeza? Bueno, tendremos que ver cómo se traslada toda esta a la economía real. En principio, tanto compañías como la mejora de las exportaciones, bancos que van a poder empezar a ver fluir el crédito y sobre todo todo eso el traslado a la economía real. Entonces, pues esperemos que de aquí a unos meses comienzan a notarse los efectos en todas estas medidas. Y ya por último, Pablo, estamos en septiembre en esta vuelta al cole. Bursati, ¿cuáles son en estos momentos los valores o los sectores más adecuados para el euro? Bueno, pues encontramos sobre todo a nivel geográfico muchas oportunidades en muchas partes a nivel global. Desde el lado de Estados Unidos tenemos datos de PIB que salen mejor de lo esperado. Las tasas de desempleo bajan constantemente. Entonces, eso justifica un poco las valoraciones que tiene por el mercado norteamericano. En el caso de Europa también estamos con unas valoraciones muy atractivas y sobre todo con actuaciones de este estilo que mejoran mucho el panorama europeo y brindan mucho optimismo en el futuro. Y también luego encontramos mucho una sensación renovada de los emergentes. Entonces, siempre desde una perspectiva global, no una apuesta por países en emergentes. Entonces, encontramos muchos, desde el punto de vista geográfico, muchos ámbitos donde no encontramos valor. Y desde el punto de vista sectorial, pues sobre todo financieros y los activos. Y esto es todo por nuestra parte. Nosotros les vemos el próximo lunes. Laura Sánchez, desde la Bolsa de Madrid. En esta ocasión, otra panorámica para dirigentes de la televisión.